Buenos días, Fran. Buenos días, deciré. Muy agradecida porque nos permiten el espacio. Siempre lo hemos tenido. Por eso es que luchamos para que los medios de comunicación se mantengan. Esa es una lucha que, como venezolanos, no podemos olvidar. Pues agradecida con mi Dios porque tenemos los ánimos, tenemos la voluntad, tenemos esperanza de que muy pronto vamos a salir de estas acciones sindicales. Acciones sindicales que están legalmente fundamentadas en la Constitución, en la LOE, en la Ley del Trabajo, y que nosotros vamos a seguir utilizando, vamos a seguirlas haciendo porque es para el bienestar de todos, no solamente de nosotros los docentes, porque se nos violó o se nos está incumpliendo lo que es la segunda contratación colectiva. No. También estamos luchando por esos muchachos, por esos niños, niñas, adolescentes. Yo digo que el maestro que defiende hoy día, que ha salido a las acciones sindicales, a defender sus derechos, sí tiene moral, de verdad, para enseñar a esos alumnos, a esos estudiantes, que no podemos dejar que nos pisoteen nuestros derechos, que tenemos que hacer que nuestros derechos valgan, como lo digo, fundamentados en la Constitución, que es nuestra Carta Magna. Ahora bien, me uno a tu comentario en cuanto al doctor Quilis, no tengo la dicha de conocerlo, pero ojalá Venezuela tuviera bastante doctor Quilis. Solamente con eso le digo porque, sinceramente, desde que está en la gerencia del geriatrico San José, lo ha hecho de una manera excelente. Y no es que me esté saliendo del conversatorio, pero sí es importante resaltar personas como el doctor Quilis, que lo dan el todo por el todo y con amor, con ética, con vocación, como lo hacemos nosotros, y por tener tanta ética, y por tener tanta moral y vocación, es que continuamos en estas acciones sindicales. Profesora Zoraima, ¿hacia dónde va la lucha magisterial en este momento? ¿Cree usted, usted dice que va a salir pronto de esta situación el magisterio, que pronto van a ver la respuesta, pero a veces pronto será cuándo? Pues la respuesta la tiene el ministro de Educación, porque ya desde que se generó el conflicto se han hecho 21 comunicados, y yo pienso que la única respuesta que nos la va a dar es él, cuando cumpla con nuestra contratación colectiva, que con bombos y platillos, lo podría decir, lo anunció en mayo del 2018 el presidente, para ese entonces el ministro Elías Agua, lo anunciaron, lo aprobaron, y dijeron que este era el mejor contrato colectivo que podía tener el magisterio de la educación. Entonces, fíjese usted que a partir de agosto no duró nada, ese lo enterraron de una vez, porque como era tan bueno, pues nos lo acabaron. Yo pienso que el error lo cometimos nosotros, los docentes, en el momento que nos dimos cuenta que la contratación colectiva estaba siendo violentada, estaba siendo incumplida, y no actuamos de una vez. Yo pienso que si lo hubiésemos hecho desde el momento en que esto se iba a, pues se estaba violando, de una vez hubiésemos salido, hubiésemos manifestado, hubiésemos realizado nuestras acciones, y ya hubiésemos salido. La respuesta te la doy, Frank. Como tú dices, francamente, hablando, la respuesta es el ministro de Educación, es el que tiene la última palabra. Ahora, cumpla con nuestro contrato colectivo, y nosotros pues lo hacemos, porque nosotros regresamos a nuestras aulas de clase. Porque yo te digo, si el ministro no cede, es porque quiere seguir en el conflicto. Nosotros no generamos este conflicto. Este conflicto no fue porque los docentes somos los cheros, porque ya según ellos salió una tabla salarial. Es más, en cadena nacional, el presidente llega y le pregunta al ministro Aristópolis que qué había pasado con eso de los docentes. No, eso ya está listo. Claro, Sinafum, que fue la única sindicato que se reunió con ellos, que aprobaron, porque nosotros no estábamos de acuerdo, aprobaron unas tablas salariales que estaban completamente desubicadas y fuera de contorno en cuanto al contrato colectivo. Entonces, si hubiese sido que los docentes somos los cheros, pues hubiésemos aceptado esta tabla. No. Es más, este contrato, al cumplirse, estamos cumpliendo también con las instituciones, con los niños. ¿Cómo es posible que? Y ahora vengo yo a decirte en cuanto a la réplica que se le puede dar a la ciudadana jefe de zona, que llegue y dice que bendito sea Dios porque tienen carahortas. Sí, perfecto. Toda la alimentación es bendecida, claro que sí. Pero, ciudadana Lainelín, yo le digo algo. Quédese usted una semana, dos semanas, un mes comiendo carahortas para que sepa usted que no va a decir, bendito sea Dios, que tenemos carahortas. Porque a lo mejor usted come carahortas esporádicamente. Los niños tienen que comer carahortas con arroz casi todos los días. Cuando hay comida, claro está. Ahora bien, yo le digo a los padres representantes cómo van a ser que después de tanto comer carahortas con arroz, esos niños comiencen a sufrir, a sufrir del colon y tengan colon irritable y entonces, ¿quién va a venir a pagar las medicinas que desen cuenta que están exageradamente caras? Entonces, yo les digo, también con relación al comentario que ella hizo en cuanto a que los inocentes que caminen, ¿no? yo lo noté como, porque yo escuché todo el programa, como de forma irónica que digo, pues que camine porque caminar es saludable. Sí, caminar es saludable, pero saludable cuando nosotros tenemos una dieta balanceada, saludable cuando nosotros tenemos buenos zapatos para caminar, saludable cuando yo diga, no, pues que hoy no me provoca caminar, me puedo montar en cualquier carro, en cualquier transporte y llego a mi institución, porque si saludable, si tan saludable es caminar, cuando ella viene para Boconó, ¿cómo no lo hace? ¿Cómo no? Digo yo que es algo absurdo, ¿cómo no se viene de tu bello para acá a pie? Porque como sea, caminar es saludable, entonces, no lo haga de manera ofensiva, porque eso es lo que hacen, piensan que nosotros, los que estamos en acciones sindicales, los docentes y las personas, los integrantes de las instituciones que estamos en acciones sindicales, estamos en rebeldía porque no queremos trabajar, porque queremos estar de vacaciones, no señor, ahora es cuando tenemos más responsabilidad, porque tenemos un compromiso con responsabilidad, un compromiso que nos está acaparando todo el tiempo, fíjese, yo tengo que ir a trabajar a las ocho y estoy aquí dando declaraciones, este, dándole a conocer a la colectividad o con esa, que nuestra lucha es justa, que, que, que todo esto lo vamos a lograr siempre y cuando el ministro reconozca, reconozca que nosotros no estamos por estar, no estamos, mire, mire, la mejor, como usted lo estaba diciendo, Frank, la mejor profesión, no para hacerse rico, pero la mejor profesión, cuando lo hacemos de verdad con vocación, porque esto es por vocación, no es porque nos vamos a enriquecer, a lo mejor, este, en años atrás, mucho, 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 que yo digo que hasta se nos olvidó de vivir tanto lo que hemos vivido durante 20 años, a lo mejor un docente cuando se jubilaba podía comprar una casa, un carro, ahorrar, sí, porque, como lo hemos dicho, las mejores casas las tienen los docentes, en las mejores urbanizaciones, pero eso fue cuando, hace mucho tiempo, porque cuando les llegaba a lo que era la jubilación, eso era dinero, ahora, ¿qué vale nuestro dinero? Y nosotros no estamos pidiendo ni un bolívar más.